Muy buenos días, mi nombre es Marc Urren, yo soy el CTO de la empresa Astero Innovation, como socio de este proyecto y os vamos a explicar un poco lo que hemos hecho en el proyecto ClearSolar y los resultados que hemos obtenido. En el proyecto ClearSolar hemos intentado tratar una problemática que es presente y que creemos que es importante, que es el mantenimiento y mantener la eficiencia en las instalaciones solares, sobre todo centrándonos mucho en lo que es autoconsumo, ya no tanto grandes plantas solares, donde el mantenimiento está muy sistematizado, pero en pequeñas plantas de producción, tanto domésticas como de empresas, como techos solares, el mantenimiento muchas veces es más complicado y como es un mantenimiento que se tiene que hacer cada mucho tiempo, pues normalmente es algo que nos cuesta hacer y uno de los principales problemas que hemos encontrado es la acumulación de polvo y de suciedad por encima de los módulos fotovoltaicos que se calcula que puede hacer perder hasta un 20% de la eficiencia, en casos muy extremos, pero hasta un 20% y entre un 5 y un 20% de la producción o de la eficiencia de esa instalación solar. El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta, una herramienta digital, para ayudar a los propietarios de estas pequeñas instalaciones a mantener al día su instalación y que de esta forma la eficiencia sea la máxima en todos los casos. La solución ClearSolar la hemos abordado mediante la investigación y el desarrollo de tres herramientas tecnológicas. Por un lado, hemos desarrollado un sensor IoT específico para la medición de estas pérdidas por suciedad en las instalaciones. Entonces, hemos desarrollado un algoritmo predictivo que nos permita estimar la proyección ideal y, por lo tanto, sabiendo la ideal y sabiendo la real, estimar también esas pérdidas en las instalaciones donde no podamos tener un sensor específico. Y, por último, una plataforma digital que integra la tecnología blockchain para tener todos estos datos, que los usuarios puedan tener esta información y la visualización y el análisis. Al final, la pregunta que nos queremos responder o queremos ayudar a responder a los propietarios es ¿está mi instalación solar produciendo a su máximo rendimiento? Contaros que este proyecto lo hemos hecho en un consorcio de tres empresas y Solartis. Por un lado, estamos Stern Innovation, especializados en el desarrollo de sensores y de dispositivos IoT. Por otro lado, tenemos a una startup que es Blue Circular, que está especializado en el diseño de plataformas y en la tecnología blockchain. Y, por otro lado, tenemos al Instituto ISFOC, especialistas en la investigación y el desarrollo en instalaciones fotógrafas y en energía solar. La solución técnica pasa por estos tres módulos clave, que serían el sensor de suciedad. A este sensor de suciedad le añadimos otras fuentes de datos externas, como son de meteorología, de radiación solar y datos de información de las propias instalaciones fotovoltaicas, como su ubicación, los datos de fabricantes, su producción teórica, etc. Y con todas estas fuentes de datos, lo que hacemos es alimentar un algoritmo predictivo de Machine Learning, que lo que nos hace es estimar esta producción ideal de esta instalación, la comparamos con la que está produciendo realmente, y a partir de aquí también podemos calcular estas pérdidas en eficiencia. Finalmente, tenemos la plataforma digital, donde almacenamos los datos. También aquí mantenemos la propiedad, mediante blockchain, de los datos que sube cada uno de los usuarios o cada uno de los propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Y un poco la idea es también, en esta plataforma que está en una primera versión, pero que va a ir creciendo, es realizar una plataforma que ponga en contacto a productores, con empresas de mantenimiento y un poco con todo el ecosistema dentro del mundo fotovoltaico. Os paso a explicar un poco los diferentes desarrollos que hemos hecho en el proyecto. Por un lado, tenemos este desarrollo del sensor de suciedad, donde empezamos con un diseño de concepto. El objetivo es medir la suciedad acumulada en una superficie de cristal, que es la misma que está presente en un módulo fotovoltaico. Y por esto, empezamos con la búsqueda de tecnologías más prometedoras para realizarlo. Nos centramos en la tecnología óptica como la más prometedora para esto. Hicimos una selección de componentes electrónicos para la fabricación de este sensor y realizamos este primer mock-up que veis en las imágenes, que nos ayudó a hacer estas primeras validaciones en el entorno de laboratorio. Y también empezamos a crear estos algoritmos del sensor para, a partir de estas medidas, conocer este dato indirecto que es la suciedad acumulada en el cristal. A partir de aquí, realizamos una validación de este sensor y la validación la centramos en probar el funcionamiento de distintos sensores fotoeléctricos para seleccionar el de mejor respuesta, validación de diferentes fuentes de luz a la hora de hacer funcionar nuestro sensor, incluyendo luz visible, pero también radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Y lo probamos con distintos tipos de suciedad, ya sea con polvo acumulado, con arena e incluso con sal, pensando en ambientes marinos. Aquí veis un poco las diferentes fotografías de los cristales de prueba que se utilizaron y un poco el gráfico que muestra la respuesta. Aquí, al final, lo que hemos obtenido es que la detección es reproducible y que la magnitud que nos da el sensor es proporcional al nivel de suciedad presente en cada caso y que se ha conseguido un sensor con una alta sensibilidad y con una buena reproducibilidad y que puede ser aplicado a este tipo de caso de uso de fotovoltaica. A partir de este primer desarrollo, hemos construido el prototipo para el piloto donde se ha desarrollado toda la parte de electrónica, de firmware y de comunicaciones y tenemos ahora mismo este dispositivo que veis en la fotografía que estamos ya empezando una prueba piloto donde lo vamos a tener en varias instalaciones reales instalados. Tenemos que es un dispositivo estanco, resistente para exteriores, con calibración automática de los sensores. Realizamos la comunicación directamente con la nube mediante tecnología NBiOT. Es fácilmente instalada en cualquier instalación existente porque no necesita ningún tipo de conexión eléctrica, simplemente instalar en la instalación y funciona. Y con esto tenemos esta monitorización 24-7 de la instalación y además hemos añadido algunos sensores adicionales que nos dan tanto información de la producción en tiempo real en vatios que está produciendo esta instalación como temperatura y humedad y otros parámetros que también podríamos poner y añadir en el sensor. Por otro lado, se ha trabajado, y aquí el partner que ha trabajado más en este algoritmo de proyección es ISFOC, en este esquema que veis en la imagen, donde la idea es a través de datos de planta histórico, que en este caso se ha utilizado la planta fotovoltaica de ISFOC, más los datos de estado del cielo, meteorológicos y otros datos como la radiación solar, datos de viento y otros datos de situación. Se ha creado este algoritmo de Machine Learning con la intención de simular o de predecir en dados un día y una hora concretos del año cuánta energía debería estar produciendo una instalación. Esto nos ayuda a tener este dato predictivo y poderlo comparar con la realidad de lo que está produciendo y ver si esta instalación realmente está produciendo a su máximo o estamos teniendo estas pérdidas. Se han tenido en cuenta básicamente estos datos de partida y se han ensayado diferentes modelos, tanto de regresión lineal multivariable como de regresión polinomial multivariable, con lo que con este último se han obtenido los mejores resultados del modelado. La idea es que este algoritmo de Machine Learning lo que va haciendo es a través y a medida que va recibiendo más datos de esta instalación que está monitorizando pues realiza unas predicciones más exactas y por lo tanto continuamente se va entrenando. Ahora estamos haciendo las primeras pruebas pero esperamos que los resultados dentro de unos meses sean aún mejores que los que ya hemos obtenido en este periodo que la verdad es que son datos bastante buenos. Se ha realizado la verificación de este algoritmo de momento con una única planta fotovoltaica y lo que hemos obtenido es que el 80% de las predicciones realizadas el error cometido es menor del 20% e incluso entre el 0 y el 10% digamos es donde tenemos la máxima repetición de estos errores. Por lo tanto son predicciones y aquí a lo mejor lo podemos ver con más detalle donde en la línea azul pues tenemos la producción real y en la línea naranja tenemos la producción que ha realizado el algoritmo la predicción que ha realizado el algoritmo vemos que pues la verdad es que se ajusta muy bien a la producción real de la planta y donde tenemos los errores, más errores a lo mejor al principio y al final del día donde bueno pues como aún la planta no está produciendo a su máximo potencial pues aquí es donde hay a lo mejor estos desencajes pero en casi todo el periodo de día de producción pues el algoritmo está funcionando la verdad es que muy bien. Y por último pues comentar que tenemos que hemos realizado esta plataforma donde todos los datos del algoritmo y los datos de las plantas monitorizadas y los sensores pues se vacían dentro de esta plataforma donde los datos de entrada pues los tenemos identificados y asegurados mediante tecnología blockchain y donde tenemos diferentes funcionalidades implementadas una de ellas sería la predicción de una instalación no monitorizada donde un usuario pues puede entrar los datos de su instalación su producción real en ciertas horas del día y el algoritmo le da como respuesta si realmente pues está su producción es la que sería esperada o está por debajo de su producción y por lo tanto tiene una pérdida de rendimiento que se puede mejorar. Por otro lado tenemos toda la información de las instalaciones donde tenemos los sensores de suciedad instalados y por tanto aquí tenemos una lectura directa del estado de esa instalación y como también funcionalidad para ir explorando en el futuro pues es una parte más digamos de plataforma donde queremos poner en contacto pues los usuarios o los clientes con necesidades con las empresas de mantenimiento solar. Tenemos el prototipo pues lo tenemos público se puede consultar en cliarsolar.es y bueno, ahora mismo es una versión muy preliminar y esperemos que en los próximos días y semanas pues vayamos poniéndolo más en producción y vayamos teniendo más funcionalidades. Bien, esto es todo si hay alguna pregunta En este caso la predicción la hacemos tomando como referencia la potencia que debería estar por características de esa instalación tanto de módulos instalados como de inclinación como de su situación qué cantidad de energía debería estar produciendo y la comparamos con la que realmente está produciendo por lo tanto aquí no tenemos en cuenta como la demanda de energía sino simplemente la parte de producción. Sí, y la verdad es que no nos queremos cerrar tampoco Sí que es verdad que en plantas mayores en grandes plantas pues todo lo que es el mantenimiento está muy parametrizado y está muy estudiado y realmente hay sensores instalados en muchos de los paneles fotovoltaicos para ver cómo realizar este mantenimiento por eso nos centramos más en instalaciones pequeñas porque vemos donde este problema se maximiza pero no estamos en ningún caso cerrados a poder exportar nuestro sistema a plantas más grandes y a instalaciones solares más profesionalizadas En la gráfica que muestras sí, bueno, tiene muy buena pinta la verdad en la gráfica que muestras la verificación del algoritmo o los resultados frente a la hipótesis sí que se ve que encaja bastante bien pero hay un día 1 y un día 12 donde es donde sea a mi susto si son condiciones tipo de tría si es día nublado si corresponde después de haber huido Sí, aquí sobre todo el estado del cielo influye mucho en el buen funcionamiento del algoritmo y sí que incorporamos datos de estado del cielo pero claro estos datos son más genéricos no tanto locales que aquí es un punto de mejora futuro del algoritmo de poder tener el estado del cielo más local porque es bueno si hay nubes o no hay nubes te condiciona mucho lo que está produciendo realmente con lo que el algoritmo te puede decir al final por tanto sí hay una fuente de error sería bastante importante es el estado del cielo y sí que es verdad decir que esta gráfica que veis es el algoritmo creo que aquí está entrenado en unos 2-3 meses el algoritmo se entrena se reentrena una vez al mes por lo tanto aquí si este algoritmo lo tenemos funcionando pues a lo mejor un año pues va a ser bastante más fiable o va a dar bastante menos error que el que vemos aquí en este ejemplo el ejemplo que da de error es bastante bueno y preguntarás por por el día 1 y día 12 son dos días muy característicos que tienen que ser de la misma forma el azul no veo que es la el azul es la la real digamos digamos que la real justamente se va a aprender a la seculada en la misma manera y el resto encaja tan tan bien no sé si igual correspondían tampoco te puedo decir mucho más porque no es no es la si quieres a lo mejor eSFOC te puede responder con más con más precisión aquí no sé si están si están conectados Gustavo y pueden responder pero un poco la información que yo te puedo dar es esta sí hola soy Gustavo Calvo de eSFOC y bueno respondiendo a la pregunta realmente el mes 1 ahí estamos hablando del mes 1 y el mes 12 que son justo los meses en los que la radiación es más baja o sea son meses los meses los peores meses del año y en los que es probable o es más difícil el algoritmo parte de la base del estado del cielo que nos da EMET en su predicción meteorológica vale EMET tiene una herramienta que se llama open data que es accesible públicamente entonces nosotros lo que hacemos es conectarnos mediante una API con esa herramienta y traernos cuál va a ser la previsión que da de estado del cielo para ese día para un día en concreto que pasa que en los meses de invierno pues es más difícil es más o digamos que es más fácil que la predicción de EMET sea mala si esa predicción falla pues la base de nuestro algoritmo también está fallando ya estamos introduciendo ahí pues un error que es ajeno a nosotros pero vamos es que como yo siempre digo si EMET que tienen herramientas tienen satélites tienen medios falla en la predicción pues difícilmente nosotros lo vamos a poder hacer mejor que ellos entonces la causa principal de que esos meses sean peores es porque como os digo nos basamos en una predicción del estado del cielo que hace EMET y en esos meses es mucho más difícil acertar que por ejemplo el mes de julio o mes de agosto pues que la mayoría de los días pues son son días despejados sin nubes y ahí pues las predicciones son más más precisas no más certeras no sé si respondo a tu pregunta eres Yolanda Raquel 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 vale vale Raquel Raquel es mi compañera sí pues no sé si respondo a tu pregunta o no pero bueno la gráfica era de meses asociaba esto a días mira a ver para conseguir el algoritmo que hemos al final pues hemos desarrollado nosotros nos hemos basado en una serie de datos históricos de nuestras plantas aparecía ahí en una transparencia creo que eran entre noviembre del 2018 y febrero del 2020 te estoy hablando de memoria pero aunque pueden parecer puede parecer mucho tiempo todos esos datos no están completos nosotros hemos tenido que filtrar hacer un trabajo pues bastante exhaustivo y pedioso de filtrado de datos pues para quitar todos aquellos en los que la planta pues tenía alguna incidencia la estación meteorológica que recopilar los datos de meteorología problemas con acceso a las herramientas de 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 AEMED entonces al final pues quedaba prácticamente un año y medio de datos eran 500 y pico días lo que quedaban de datos y en base a los a los datos de esos 500 días es en los que nosotros utilizando el 80% de esos datos pues entrenó el algoritmo que como bien ha dicho Omar pues hemos trabajado en la línea de los algoritmos de regresión que son los que se utilizan para hacer predicciones y dentro de los algoritmos de regresión pues hemos utilizado uno lineal multivariable y otro pues polinómico ¿no? de orden 2 pues como cabía esperar básicamente los mejores resultados se obtenían con el polinómico y como te digo pues con ese fichero de datos de partida cogimos el 80% sabiendo pues todos los datos de meteorología reales la predicción del estado del cielo que aquí o sea al final no tenemos una un estado del cielo real sino que el el dato de del estado del cielo es una predicción pues con eso y con la producción real de la planta de esos 512 días a nivel horario pues nosotros ensayamos el algoritmo o creamos el algoritmo con el 80% verificamos con el 20% el R cuadrado que se obtenía era el 093% y luego haciéndole la predicción la pasándole el algoritmo al 100% de los datos pues son los datos que hemos pintado entonces bueno el algoritmo es muy difícil ¿no? que que dé unos datos muy 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 precisos pero sí que es cierto que que como tú aprecias pues el resto de los meses bueno ahí por ahí por ejemplo en el mes 2 en el mes 3 pues ves que también la línea naranja se separa un poquito de la línea azul pero bueno en general los errores que se obtienen pues son muy bajos o sea mayores o menores del 10% en la mayoría de los casos y en el 80% de las veces esos errores están por debajo del 20% y probablemente pues los meses 1 y 12 o sea que son los datos de ese año y medio o de esos 3 años y medio que se han quedado en un año y medio pues los meses de diciembre y enero salen un poquito peor pues por lo que te comento porque ese dato de predicción que nos da EMER la mayoría de las veces pues o en esto no la mayoría de las veces pero en estos dos casos pues no es tan tan fiable o tan fino como puede ser luego en los meses de verano Vale muchas gracias Vale de nada ¡Gracias!